Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de Tertulia este miércoles. Francisco Faik, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Miguel Fernández Galeano, ¿cómo te va? Buen día. Más cerca del micrófono, mejor. Bien, buenos días. ¿Qué tal? Leonardo Costa. Buen día, ¿qué tal? Y Gonzalo Delgado. ¿Cómo va? Vamos, empezamos. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entiende que es difícil que se pueda implementar un cambio en la negociación de la pauta salarial como pretende el Ministerio de Economía para la próxima ronda de los consejos de salarios, con el fin de contener lo que define como inercia inflacionaria. El subsecretario de Trabajo, Nelson Lusto No, dijo este martes en el diario El Observador que no están dadas las condiciones para introducir cambios en los lineamientos que fijó el Poder Ejecutivo el año pasado para estas negociaciones. Todo viene a cuento porque el lunes, aquí en Perspectiva, el director de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía, Andrés Massoyer, dijo sobre este tema que al gobierno le preocupa lo que está pasando con este factor que pesa en la inflación. La actual negociación tiene un componente de inflación pasada y un componente de recuperación. Eso tenía una lógica más clara cuando se trataba de recuperar lo perdido en la crisis del 2002, donde se decía, bueno, se asegura un determinado poder de compra y sobre eso se da un aumento real, seguro. Creemos que esa lógica de negociación en un marco de más estabilidad de precios debe ser revisada y ir hacia otros esquemas posibles de negociación que hay que discutirlos con los actores. Sin embargo, el subsecretario de Trabajo dijo en El Observador que su cartera desconocía esta iniciativa del Ministerio de Economía y agregó que por ahora, en la próxima ronda de negociación colectiva, se empleará las mismas pautas de la que culminó en diciembre del año pasado. Para Lustonó, con niveles de inflación que todavía son altos, se hace muy complicado eliminar los correctivos por inflación pasada. Para poder hacerlo, dijo, habría que tener una inflación del 2% y los salarios muy vinculados a la productividad. Pancho, ¿tú querías empezar hablando de este tema? Me parece que es un tema importante porque el año que comienza ahora, desde el punto de vista político y desde el punto de vista del gobierno, va a ser un año clave en materia de definición de los riesgos que tiene por delante en torno a la tasa de la inflación que bajó en diciembre sustancialmente y que le permitió cerrar en 7,5% pero que tiene un tren, una evolución muy peligrosa y muy preocupante. Y por el otro lado, está desde el punto de vista político el tema de la profundización de los cambios, de la mejora en la repartición de la renta y la riqueza y tal, que es una parte importante del Frente Amplio y de sus aliados, sobre todo sindicales, que van a señalar y van a intentar, en esta ronda de negociaciones sindicales, aumentar por vía de los salarios una mejor distribución. Entonces hay como... Llega un momento en el que el gobierno, y creo que es en este 2013, va a tener que optar entre... Porque hay un momento que la situación se tensa tanto que, o por un lado, que es un poco lo que está pasando entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, por un lado, o se señala claramente que el objetivo es que no se desmadre la inflación o, por otro lado, se privilegia una lógica un poco distinta, que es un poquito más de inflación. Digamos que son como dos modelos distintos, por un lado Brasil y por otro lado Argentina, que están como atrás de todo esto, ¿no? Miguel. Sí, yo tengo una impresión. En primer lugar, creo que hay que precisar que no hay todavía una propuesta en el Ministerio de Economía. Efectivamente no la hay. Llama la atención... Se discute como que viene una propuesta, pero en realidad lo que llega a decir con mucha precisión, como siempre Andrés Massoyer, es manejaremos otros esquemas posibles. Y que los discutiremos con los actores sociales. O sea que en realidad sería muy precipitado empezar a decir que hay una propuesta de cambiar cuando en realidad lo que se está planteando es abrir una discusión. Pero por si fuera poco... De todo modo llama la atención que el Ministerio de Trabajo no lo supiera, ¿no? ¿Qué tenía que saber? Que Massoyer está pensando en rediscutir el tema. O sea, creo que estrictamente no hay todavía una discusión, una cuestión consolidada. Massoyer es muy preciso. Eso Massoyer dijo cosas muy importantes en la entrevista que tú le hiciste, Emiliano, que hizo aquí en El Espectador. Habló de la inflación. Dijo que el gasto público no afecta a la inflación, que había estudios... Porque dentro de este tema está el tema salarios y gasto público. Massoyer fue muy claro diciendo que no se afecta con el gasto público. Dijo que hay estudios del Ministerio de Economía en esa materia. Sí, lo que señaló es un número que ya ha manejado en cuanto a que una cierta reducción del gasto público tiene en la inflación incidencia, pero una incidencia muy baja. Muy menor. El énfasis es ese, que el resultado en materia de caída de la inflación no justifica el costo de bajar ese gasto. Esto es también muy polémico, pero eso es lo que sostiene Massoyer. Eso es lo que sostiene Massoyer. Y yo creo que en relación al tema del salario, hay que tener presente que, por un lado, los salarios... De hecho, clásicamente, yo no soy economista, pero digo, por un lado, aumenta el aumento de los salarios, aumenta la demanda interna, y si hay una oferta rígida, hay un aumento de precios. Bueno, ahí hay efectivamente un tema a manejar, que hay que tener en cuenta si la oferta es tan rígida, si puede haber una variación, porque también la historia reciente del país en materia económica es que el aumento del consumo interno ha sido un factor dinamizador de la sociedad uruguaya. Y en segundo lugar está el tema de aumento de costos, donde efectivamente también hay impactos diferentes. Por ejemplo, el senador Curiel, y con esto termino esta primera ronda, ha planteado que incluso podría haber un impacto, en alguna cosa que hemos leído, del aumento en los precios de los comoditos. O sea, lo mismo que nos da ventajas, porque es el aumento de precios de los comoditos, tiene un impacto sobre precios, por ejemplo, sobre el precio de la carne, etcétera, porque efectivamente hay una relación entre ese aumento de los precios. Entonces, digo, yo creo que es un tema de enorme, que tiene muchas variantes, y donde no hay, Emiliano, y este yo creo que es un tema clave, no hay evidencia en economía. La crisis europea, la crisis de Estados Unidos, si demuestra algo, es que no hay religión, las reglas no son religión, y pobre de que quiere trabajar con reglas. Un detallito sobre lo de Curiel. Hay un excelente estudio el lunes pasado, en la página Salmón del país, de Bafico y de Michelin, que señalan justamente que eso de que hay una inflación importada no es así. Pero bueno, digo, para... Eso es un tema, yo soy incapaz de poder llegar... Bueno, pero así como decía Curiel, me parece que es otro que está bastante más detallado, y que se puede revisar por la web para quien le interesa. Pero no hay religión, yo lo que digo, la economía no es una cosa que viene de nada. No dice que sea religión. Leonardo. Yo creo que lo que Mazoceri hizo los otros días en la entrevista que tú le hiciste, Emiliano, con la característica que tiene él, que es muy parco pero muy serio, fue una luz amarilla y un aviso a los navegantes de que la situación económica del país no es la que era cuando el gobierno asumió, que existen luces a tener en cuenta, factores de preocupación, tanto a nivel de lo que es el factor inflacionario, el efecto que tiene el actual sistema de negociación colectiva en materia salarial, el problema del combate a la inflación a través de política monetaria que ha generado problemas en el tipo de cambio, que ha hecho incluso decir a Curiel, ya que tú lo mencionabas, de que hay atraso cambiario, una frase muy rimbombante, pero para un senador de gobierno sin duda hay mucha gente que piensa lo mismo, que ha hecho que mucha gente se preocupara por el tema, me parece que lo que le está diciendo a todos los navegantes es, y no siendo el ministro de Economía, con lo cual él creo que tiene esa libertad incluso, decirle, mire muchachos, que no da para seguir haciendo demasiados cambios. Dijo que otra cosa muy importante en la entrevista que tú le hiciste, cuando se habló del tema de la modificación eventual del IRAE, él dijo, no están dadas las condiciones, hay cuestiones de competitividad que afectarían ciertamente el círculo virtuoso, dijo él. Pero hay una noticia del diario El País hoy que yo la quiero destacar, que es que el gobierno decidió no aumentar el mínimo no imponible para el impuesto a la renta a las personas físicas, de siete bases de contribución a ocho, que era lo que la ley lo autorizaba. Y eso creo que quien no lo quiera leer es porque no está dando cuenta que el espacio fiscal se ha achicado, que la situación no es tan holgada como antes, y que me parece que quienes no somos votantes de este gobierno debemos pensar de que ojalá que el equipo económico siga firme y triunfe en su política, porque me parece que de lo contrario los tiempos no serán tan soleados. Gonzalo. Tampoco soy negomista, está claro. Tengo algunas nociones básicas gracias a la facultad, nada más porque en comunicación, entre otras cosas, tenés economía política dos años. Entonces, ahora, a mí lo que me pasa con este tipo de discusiones es que, por un lado, me parece que muchas veces quedan muy por fuera de la gente, ¿no? Que es la directamente afectada, en su mayoría, por las decisiones que se tomen. Nosotros hablamos mucho de la democracia en Uruguay, nos llenamos la boca y me parece bien en muchos aspectos, pero cuando discutimos este tipo de temas es como que muchas veces escuchamos a mucha gente que sabe mucho y discute entre ellos sin que los que están por fuera terminen de entender o de saber quién tiene razón porque, en realidad, no entienden mucho de los términos que se manejan. Es una vez un punto no menor cuando se dan este tipo de discusiones a marcar por alguien que intenta entender lo que puede o se esfuerza por estudiarlo, pero no todos los ciudadanos tienen por qué hacerlo, por un lado. Y por otro, está claro, se entiende que, o por lo menos la mayoría dice, el incremento en los salarios genera un empuje en la demanda que genera un alza de precios porque hay más demanda y todo lo demás. Ahora, mi planteo como, no es una cuestión de sentido común que de especialista, es si un problema irresoluble para la inflación es que la mayoría de la gente gane un poco más o gane más, hay algo en el sistema que está mal. ¿Vale? Porque si la mayoría de los asalariados tienen que aceptar que los que pueden ganar mucho más o aumentar su salario permanentemente son unos pocos, hay algo en el sistema que falla, porque es poco democrático, digamos. No, pero no es un problema de democracia, es un problema de demanda. Si vos tenés, sobre todo en una economía internacionalizada, donde los precios, vos sos tomador de precios, vos tenés una capacidad para trasladar a precio los costos en general, sean salariales o sean de cualquier tipo. Entonces, es cierto lo que tú decís, que a veces la gente le puede entender, pero la economía, hay una cosa que es cierta, la realidad es tozuda, digo, decía Teleni. Bueno, entonces el sistema es poco democrático, lo que compramos como democracia no lo es, porque en realidad, o busquemos que los costos se diluyan, por otro lado, que no sea el salario, sino la mayoría de la población está en desventaja siempre. Y bueno, son las reglas de juego. La demanda interna, que es la que está potenciando este crecimiento, como tú bien decías hace un ratito, con toda razón, tiene dos grandes componentes, que es el gasto público y el gasto privado. Lo que está señalando Masoyer es un tema que es político, en definitiva, y por eso el mensaje, además en enero, a todo el gobierno es, señores, no podemos seguir así. Y del otro lado, hay signos muy claros, que es lo que traduce el Ministerio de Trabajo, que es, señores, queremos seguir así. Es decir, queremos seguir aumentando el salario por encima de lo que es la inflación para recuperación salarial histórica, de forma de repartir mejor el dinero, la riqueza y tal. Y por otro lado, le dice Masoyer, vamos a tener problemas de competitividad. Ahora, lo que no quiere hacer este gobierno, ni unos ni otros, es bajar el gasto público. El argumento que presentan es, el Banco Central dice que en realidad una baja de gasto público, que es una parte de la demanda, la demanda pública, que es la que está presionando también a la inflación hacia arriba, no tendría consecuencias mayores en la inflación. Bueno, eso es un argumento que, como tú bien decías, Fernández, es discutible. Es decir, hay gente que del otro lado está diciendo, no, se puede bajar perfectamente, y eso no implica bajar gasto social, porque siempre se dice gasto público o gasto social. No, no es lo mismo. Creo que ahí, a lo que voy, es el intríngulo y es el problema que va a tener el gobierno pronto, porque la cuestión colectiva de negociación de salarios es ahora, es dentro de unos meses, y allí el problema va a ser político, porque la presión sindical va a ser muy fuerte, porque hay un montón de gente que está pensando en un giro a la izquierda que pasa necesariamente dentro de esa interpretación por una mejor distribución de la renta, y eso pasa también por una mejora de salarios, y que eso mejore sobre todo los salarios más sumergidos, porque evidentemente el 70% de la población gana menos de 14.000 pesos por mes, que esa es otra realidad muy común y que tenemos que ser conscientes, y me parece que por allí se le va a plantear un problema que es político en definitiva, que eso es lo que quería decir. Yo quiero rescatar, coincidiendo en una parte de lo que plantea Francisco, con una cosa que decía el general Seren, y yo creo que lo importante es que la economía no sea la que gobierne, que gobierne la política, y yo creo que efectivamente, y eso tiene mucho que ver con la reflexión que hacía Gonzalo, a mí me parece que a veces tenemos que tener la empatía y la capacidad de pensar en estos temas en términos de cómo los vive la sociedad, y en términos de democracia, no en términos de técnica económica. Yo creo que la discusión, cuanto más se encripta, cuanto más cosificada se hace, menos democratiza lo que estamos discutiendo, lo cual no quiere decir que no haya límites. O sea, yo creo que el planteamiento no es un planteo, no hay límites, el planteamiento es dónde están esos límites, dónde se ponen, cuáles son las prioridades. Yo creo que nosotros tenemos dos elementos de contexto que no podemos descuidar. El primero, la propia existencia de los consejos de salario. Esto no se trata de decir, bueno, qué encuentro de esta discusión para defender, para ser oficialista. Debo confesar de que es también una preocupación, pero en todo caso, sí debo decir con mucha claridad de que cuando uno quiere analizar esta situación, tiene que decir, aquí hay consejo de salario, hay un ámbito para discutir, y hay un cuesta Duarte del PICNT que dice, no tenemos ningún problema en discutir cuál es la fórmula si nos ponemos de acuerdo en algunos principios. Que el salario real no baje, que los salarios más disminuidos no bajen. Yo creo que un movimiento sindical que se para en un espacio de discusión, con la madurez de decir, las fórmulas no nos importan, veamos cuáles son las que mantienen esa idea que todos tenemos, que el salario tiene que ser cada vez mejor, que el salario es la mejor política social, que el salario redistribuye, y que las políticas sociales redistribuyen, porque si no quedamos atados a verdades eternas, ¿qué hacer allí con las que hemos...? Por ejemplo, y quiero tocar el último tema, el tema de los impuestos a la inversión. No hay una regla única para este tema. Yo me voy a pronunciar, no estoy en el gobierno, soy un ciudadano que viene acá y tira sus ideas, pero en toda Europa la inversión tiene impuestos. Toda Europa ha tenido impuestos. Y los ha puesto más en situación de crisis. Lo tenía para Monte del Plata, si lo sacó el gobierno en el que tú participaste, ¿te acordás? Bueno, discutimos Monte del Plata. No, 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 digo para llevarlo a temas concretos. Tenía muchos, ¿eh? Sí, sí, pero yo creo que hay que discutir el conjunto... Acá se está discutiendo el IRAE. Acá lo que tenemos que ver es que se dice el IRAE no. Yo no estuve en el consistorio del verano, reunión del Papa con sus cardenales, como le tituló algún diario, pero creo que está bueno, primero, que el gobierno discuta. Segundo, que tengamos un director de la macroeconomía que sea serio, prudente y tenga opinión. Yo quiero que tenga opinión, Andrés Mazoller, pero quiero que se discuta. A ver, ahí tú planteaste, Miguel, un montón de cosas que creo que el tiempo no va, pero está bien, los impuestos de inversión existen, pero también es cierto que Uruguay ha recibido un cúmulo de inversión por diversas razones y algunas de ellas, básicamente por el contexto internacional, la cantidad de liquidez que hay en el mundo, la seriedad que ha ofrecido la región, o por lo menos el Uruguay, y también un régimen de incentivo a las inversiones, que esto es muy fácil de decir, yo no le voy a dar incentivo a las inversiones, pero muchas veces si no están, no vienen. Entonces, es como decir, no estoy perdiendo nada, porque en realidad lo que estoy haciendo es cuenta positiva, porque lo contrario no vendría. Entonces, yo creo que también hay que tener en cuenta eso. Lo otro... Igual habría que demostrar que si no vendría, si es el único factor dentro de la multifactorialidad... No, no es el único factor. Eso hay muchos estudios que dicen que lo tributario no es lo único, sin duda. Si acá no hay marco jurídico de seriedad, si acá no se respetan las reglas de juego, por más que tú le des exenciones, la gente no viene. Y una de las demostraciones que hay es la propia Argentina, que muchas veces las exenciones se otorgan y sin embargo la gente no va porque entiende que no existe seriedad jurídica. Ahora, me parece sí que parte de la seriedad jurídica también es tener ciertas reglas claras. No puede ser que el gobierno todos los años diga vamos a cambiar los impuestos porque a uno se le ocurre que ahora hay que grabar los suntuarios, esto, lo otro. Lo que me parece que a veces en la discusión falta es darse cuenta de que esto no es un juego de comité de base donde hay cosas que son serias. Y me pareció por eso que me lo vemos a su ser que seguramente para los votantes de Frente Amplista no le habrá gustado mucho, pero el hombre marcó la cancha y dijo mire muchachos, está bien que todos discutamos pero hay cosas que, hay verdades que son eternas. Si yo aumento el gasto y no tengo ingresos, en algún momento va a reventar, en algún momento va a haber un ajuste. Y hay un pequeño ajuste fiscal si yo ya le estoy diciendo yo te iba a aumentar el mínimo imponible y ahora no te lo aumento. Es cosa que me parece bien si no hay espacio. Lo último, Gonzalo. Sí, no, yo insisto. No me parece mal rediscutir las fórmulas por las cuales se transitan determinados caminos a los objetivos que cualquiera se plantea. Por eso en la demasación no me parece mal y me parece bien que el PICETE está abierto a discutirlo y que el Ministerio de Trabajo también. Ahora, yo insisto en la esencia. Si la única forma de que no explote esa... Esa cuestión que vos decías, Leonardo, es que la mayoría de los salariados no ganen más, hay algo en el sistema que está mal o no es tan democrático como llamamos a la democracia. No, pero no es el único sistema. También está la parte pública, el gasto público. Claro, porque a veces si tú le sacas a la gente para tener un gasto enorme que está bien, que son decisiones políticas, yo no las discuto. Yo en el gasto público... Yo en el gasto público... Introduzco un elemento más simplemente para que la discusión se complique. No, porque Gonzalo dice, si la única solución es que el trabajador no gane más. Lo que pasa es que lo que se está discutiendo es que quizás esos aumentos que se otorgan en los consejos salarios... Son ficticios. Son ficticios. O sea, teóricamente está ganando más esa persona y uno de dos. Ese mayor aumento se lo come la inflación o en esa empresa o en ese sector se reducen puestos de trabajo. ¿Qué es lo que pasó con la metalurgia? Yo entiendo los márgenes en la práctica y entiendo que no todo es ilimitado y que hay límites razonables para que no todo explote. Pero con esos límites me parece que el planteo en esencia tiene que seguir siendo ese. Que si el tipo que labura no puede ganar un poco más... Porque estamos hablando de esa misma cantidad de gente que gana 14.000 pesos o menos. Le está diciendo que no puede ganar más porque por su culpa el sistema se va de madre. Hay algo que no funciona. Solo te agrego una cosa que está bien. O que me parece injusto. No, no, está bien. Pero a eso habría que agregarle la productividad. Que en Uruguay es un tema que no se discute. Y ahí es lo que intenta más socialmente. Y ahí estoy contigo. Claro, no, no. Porque en Uruguay yo le he tenido un problema de niño caprichoso y no lo digo por ti. Por favor, quiero decirlo en términos generales. Todo el mundo, y es razonable, quiere ganar más. Ahora, cuando le pedimos el debe. ¿Y cuánto vas a hacer por ganar? Es ahí donde a veces parece ser que estamos discutiendo más. Estoy contigo al 100%. Y laburo además en un medio que muchas veces tiene ese problema como es el Estado. Y te puedo asegurar que yo quiero que la gente gane más pero a contrapartida. O sea, laburar y producir ni que hablar.